Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux022 Y hoy estamos en un nuevo video que bueno, os voy a estar enseñando a como tamear a los lobos, vale? Y bueno, esta respuesta, vale? La respuesta a esta pregunta es simplemente lo hacemos con huesos, vale? Pero en este video no solamente os voy a enseñar a como tamear a los lobos Sino que os voy a enseñar los distintos poderes que tienen, como rastrearlos y etc, vale? Lo principal, lo primero que debemos saber es que los lobos se encuentran en este tipo de bosques, vale? O incluso en llanuras, vale? Como podemos estar viendo, los lobos dejan un pequeño rastro, bueno de hecho lo dejan las ovejas muertas, vale? Que matan los lobos, por ejemplo si buscamos aquí ovejas y ponemos aquí una oveja Los lobos se van a acercar a matarla, ahí estamos La oveja va a intentar huir pero no corre tanto como los lobos Y la oveja va a morir y va a dejar, pues eso, la carne y la lana que deja, vale? Y va a ser un rastro para nosotros poder saber si hay lobos o no cerca, vale? Es algo que nos puede ser muy útil y pues si no lo sabemos nos puede ahorrar más de un susto, vale? Así que nada, entonces luego otra cosa que os quería enseñar es que pues como he dicho anteriormente Si nosotros cogemos huesos y se los damos a los lobos, pues los tameamos, vale? Normalmente la gente suele decir, pues vamos a usar carne podrida Eh, no, vale? Bueno, como estáis viendo los lobos atacan sí o sí a las ovejas Los lobos salvajes, vale? Los que ya están tameados creo que no los atacan Bueno, creo no, no los atacan, vale? Eh, como veis, el rastro es súper fácil de identificar O sea, si ves una carne de oveja y una lana ya sabes que hay lobos cerca, vale? Entonces estoy esperando que estos lobos salgan de aquí del laguito Y vamos a probar Como veis me he puesto un survival con la carne, no puedo hacerle nada Pero si le doy huesos, más o menos de... Con unos 4 huesos ya deberíais tenerlo Pero por si acaso llevaros 10, vale? Porque sois unos gafes Y como veis, por mucho que pegue a este lobo No me va a pegar toda la manada Como pasaría anteriormente Que si pegase a un lobo salvaje Toda la manada, vale? Todos los otros lobos salvajes vendrían a por mí También si os estáis fijando Cuando yo pego al lobo La cola, a medida que le voy pegando La cola va bajando, vale? Eh, la cola es un indicador de vida del lobo, vale? Entonces, como hacer... Bueno, como reproducirlo es muy fácil, vale? Con carne Le dais uno a cada uno hasta que os salga a corazones Y lo reproducís Los lobos tienen que estar a máximo de vida Para poder reproducirse Ahora no lo estoy haciendo, no sé por qué Pero bueno Eh... Básicamente tenéis que hacer eso Luego, por otra parte Eh... Si un lobo se quita vida La forma más fácil de... De hacerle regenerar Y la única que yo creo Eh... Que hay Es básicamente con... Con... Dándole carne, vale? Cualquier tipo de carne, vale? Eh... Pescado, no Pero... Si le das carne de cerdo De oveja De... De vaca Y todo eso Todo eso Eh... Es apto para el lobo, vale? Como estáis viendo anteriormente Lo que he dicho Si pego a un lobo de la manada salvaje Me vienen todos los lobos de la manada salvaje, vale? Ahora mismo no sé por qué no se están reproduciendo Pero bueno Como veis les ha bajado la colita Les he dado un poco de comida Y... Pues nada Ha salido O sea Se han curado la vida Y si se reproducieran Salía un lobo pequeño Ahí está Lo acaban de hacer ahora Y... Bueno Pues tampoco hay mucho más que decir Eh... Si queréis que el lobo Si queréis acelerar El crecimiento del lobo pequeño Simplemente le dais más carne Podéis sentar a los lobos Si... Están sin sentar Los lobos te van a seguir Hasta el fin del mundo Vale? Se van a teletransportar Pero eso Peligroso Porque si estás en una mina Se pueden morir por caída Vale? Y si no están sentados Si pegas cualquier otra cosa Pues van a ir a por ellos Vale? Eh... Pueden ir hasta Por lobos salvajes Pero como veis si son tameados No van a ir a por ellos ¿Vale? Así que los puedes pegar Tanto como quieras Aunque no te lo recomiendo Porque luego vas a tener Que alimentarlos Como estáis viendo Si le doy mucha carne Pues se convierte en adulto Un lobo bebé Se convierte en adulto Y... Pues tampoco hay mucho más Que explicar sobre este tutorial Eh... Como estáis viendo Me siguen a todas partes Otra cosa que mencionar Ahora que estamos aquí en agua Los lobos no se pueden sumergir en agua ¿Vale? ¿Por qué? Eh... Si un lobo por lo que sea Se sumerge en agua ¿Vale? Se queda atrapado en un bloque de agua Eh... Lo más probable es que se ahogue Y muera ¿Vale? No se va a teletransportar Así que... Nada Lo dejo ahí ¿Vale? Como veis He pegado un calamar Y los lobos no pueden ir a por él A no ser que se lo acerque ¿Vale? El calamar se acerque a los lobos Y estos pues le peguen Como estáis viendo ahora mismo ¿Vale? Eh... Pues nada Yo creo que ya os he explicado Todos los secretos de los lobos ¿Vale? Eh... Tienen... Poca vida ¿Vale? Parece que tienen mucha Pero empiezas a atacar un par de zombies Y... Suelen morir con bastante facilidad Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo En Minecraft normal Los lobos son blancos Lo digo porque llevo puesto un texture pack Y... Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!